Y más de horas para la comunidad de la Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Infraestructura Física comenzó la recuperación de 40 parques y plazas del centro de Medellín. Una de esas intervenciones está cerca de la estación Cisneros del Metro y espera brindar más verde y comunidad y comodidad a los ciudadanos. Esta es la llamada zona Las Palmas, ubicada en el barrio Sagrado Corazón junto a la estación Cisneros del Metro. Al lugar le quedan pocos días así, dado que la Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Infraestructura Física tiene un plan para renovarlo. Tiene una buena afluencia de personas, es un sitio recurrente para que las personas esperen, digamos, el transporte público. Entonces esperamos que las personas se puedan ver beneficiadas con esta intervención que empezará en los próximos días. La zona contará con 180 metros cuadrados de jardines que le darán una nueva vida al lugar. La inversión es de 842 millones de pesos. Es un área aproximada de 1.400 metros, vamos a sembrar 16 árboles nuevos. La intervención de la zona verde Las Palmas hace parte del plan integral del centro, que incluye la renovación de 40 parques en el corazón de la ciudad, entre los que se encuentra la plazoleta El Huevo. Con ellos, la Alcaldía espera no solo entregar un espacio más agradable, sino también un aire más limpio para respirar. ¡Gracias! ¡Gracias!